Ciudad de México, la dirigencia estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, anunció que impugnará la elección a la alcaldía de Chilpancingo, en la cual, dijeron, hubo muchas irregularidades en donde podrían estar involucradas autoridades electorales locales. La mañana de este jueves, el expriista y experredista, Antonio Gaspar Beltrán, recibió su constancia de mayoría que lo acredita como alcalde electo por el Frente por Guerrero, que integra el PRDPAN y MC. Sin embargo, en una rueda de prensa que ofreció el pleno de la dirigencia de Morena y la candidata Silvia Alemán, le pidieron a Gaspar Beltrán que no cante victoria. Imagen ilustrativa Foto Montes Carrillo se restableció después de cinco horas pese a que existe personal técnico del IEPCG que puede arreglar esa falla en menos de tres. Montes Carrillo señaló que van a solicitar a este órgano electoral una información detallada de esta falla técnica porque esto será parte del recurso de impugnación que presentarán ante el Tribunal Electoral del Estado. Imagen ilustrativa Foto El debate reveló que una de las irregularidades que detectaron es de que en las comunidades rurales hubo resultados electorales atípicos. Por ejemplo en un acta se encontró que nuestra candidata había sacado tres votos y el candidato del Frente más de 100, afirmó. Por su parte, el líder estatal Pablo Almícar Sandoval, afirmó que ellos van a acudir a todas las instancias jurisdiccionales para que la elección en Chilpancingo se limpie. La candidata a la alcaldía de Morena, Silvia Alemán Mundo, afirmó que ella fue la que ganó la elección en Chilpancingo. Sin embargo, reconoció que no tiene en su poder todas las actas de escrutinio porque Morena no tuvo representantes en todas las casillas que se instalaron este municipio. Nos faltaron representantes entre un 10 y 15 por ciento, pero estamos recuperando todas las actas que nos servirán para impugnar los resultados, sostuvo. Esta nota incluye información de Agencia Reforma en esta nota, Guerrero Chilpancingo Morena impugnación de votos.